¿Y qué ocurre si le roban la bicicleta? ¿Cómo pueden demostrar que ese vehículo es suyo? El Ayuntamiento de Bilbao va a poner en marcha un servicio también de registro que cuesta 7 euros, donde en caso de robo puedan acreditar que esa bicicleta es suya. Lo que nos dice el Ayuntamiento es que lo primero que hay que hacer es denunciar el robo y a través de este sistema que se llama Biciregistro, lo que puede hacer la policía es rastrear dónde está el vehículo y luego demostrar que es de uno. Para dificultar el comercio ilegal hay que evitar comprar bicicletas o componentes de dudosa procedencia. Es recomendable cantar la bicicleta siempre que se deje aparcada, aunque sea por poco tiempo y en lugares visibles y concurridos. Son algunos consejos que nos dan, pero también nos piden ese kit de marcaje para su bicicleta que puede hacer que en caso de robo se minimice el riesgo de no poder recuperarla. Lo que damos es un servicio a la ciudadanía, de tal manera que inscribe su bicicleta, lo puede hacer de manera gratuita yendo a la página de la red de ciudades por la bicicleta, o bien venir presencialmente aquí a las oficinas del Ayuntamiento y solicitar el registro y además le mandarían unas pegatinas que lo que hacen es identificar la bicicleta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lógicamente que si nosotros vamos a una de las 3.000 plazas de aparcamiento de bicicleta privada que tenemos en la ciudad y dejamos la bicicleta bien candada, si nos la sustraen, la policía, en caso de que primero tenga una denuncia, porque si nos roban tenemos que ir a denunciarla a la policía y luego también notificarlo al viceregistro, si la identificas, luego cualquiera la puede devolver la policía o la policía la puede identificar y devolvértela. Nos ha pasado muchas veces que cogemos una bici que está abandonada y no sabemos a quién dársela. Por lo tanto, a los efectos y hablando de manera coloquial, le ponemos una matrícula. Con lo cual yo creo que a los ciudadanos que vamos en bici le damos mayor seguridad y mayor tranquilidad. Y si mañana nos la sustraen o la perdemos, que puede pasar. Bueno, pues lo cierto es que la tendríamos identificada y en principio tendríamos más facilidad para retornársela a su legítimo dueño.